¿Saldrá? ¡No sale! Comando desconocido Game Mode, revisa el comando ¡No sale! ¡No sale el comando! Yo creo que vamos a perder Yo creo que este es la edición triste del... ¡Ah! ¡Ya me matan! ¡No! ¡Ya no puedo! ¡Ya no voy a revivir, chicos! No sé, acaban de matar a alguien ¡Wamsloth! ¡Ni siquiera! Apenas llega, ya me lo están vergueando al pobrecito ¡Vámonos! ¡Mire cómo quedó! ¡No! ¡Pobre Wamsloth! ¡No! ¡Lo dejaron bien jodido al pobrecito! ¡Vamos, Wamsloth! ¡Levántate! No, ya estamos muertos todos Miren, nos están matando Ahora sí nos están matando ¡Miren cómo matan! ¡Ah! ¡Quédense acá! ¡Quédense acá! ¡Quédense acá! ¡No se caigan! ¡Quédense acá! Solo nos queda quedarnos aquí ¡Ya está feo! Intenta kill all Vamos a ver, vamos a ver si funciona Es que nos están matando feo A ver, este... Kill all A ver si se mueren todos ¡No funcionan los comandos! ¡Es que no soy admin! No tengo poderes de admin Yo creo que si nos quedamos todos acá arriba No nos matan ¡Quédense acá! No nos van a matar si estamos todos arriba No, no vamos a lograrlo ¡Quédense en el árbol! ¡Quédense en el árbol! No, no, ni en el árbol nos dejan Ni en el árbol nos dejan ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡Se murieron todos! ¡No! ¡Vámonos! ¡No peleen! ¡Huyan! ¡Huyan! No, no, no quiero salir ¡Huyan! ¡Huyan! ¡No se queden allá! ¡Huyan! No, ya no nos dejan hacer nada ¡Huyan! ¡No! ¡Ya no podemos ni huir! ¡No! ¡Ya no podemos huir! ¡No sirven mis comandos! ¡No sirve! ¡Nada, nada! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¿Sí me puedo huir? ¡No mames! ¡Ya no podemos huir! ¡No! ¡Ya ni el árbol sirve! ¡No mames! ¡Ya no hay casa! ¡Qué madre! ¡Sí hay casa! ¡Sí hay! ¡Hace rato fui! ¡Vi que todavía seguían! ¡No! ¡Ya madre! ¡Hay un gigante allá metido! ¡Vámonos! La base subterránea fue un fraude No había nada allí Solo había ilusiones Solo había ilusiones que fueron destruidas Cuando abrí el primer cofre No había ningún arma Era... Me sentí como en Terminator 3 de verdad Fue la primera vez que me sentí como en Terminator 3 Murió mi waifu Está muerta mi azúcar Ya estuvo, ya estoy deprimido Top momentos en los cuales la depresión Afecta al protagonista ¡Ay no! ¡Ay la calaca ya! Calaca, por favor, perdóname ¡Oh, sí llego! ¡Sí llego a la casa! ¡Miren, miren! ¡Sí llegamos! ¡Sí llegamos! ¡Sí llegamos! ¡Sí llegamos! ¡No! ¡Mames! ¡No! ¡Ya estamos! ¡No! ¡Mataron también! ¿Quién era? Era... No era Emocat No era Emocat ¡Ay no llegamos! Ya estaba llegando ¡Vale verga! ¡Pinche gigante! ¡Qué atalla muerta idiota! ¡Todo naco! ¡Quítate naco! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡No! ¡La pinta de puta madre! Calaca culera ¡Qué madres! Es verdad No tienen admin Solo... Sí, sí no tengo No tengo admin Si tuviese admin Les daría espadas Armaduras Nada más para ganar este combate Pero estamos esperando La neta estamos haciendo tiempo Debe regresar Dijo Alan que en 20 minutos regresaba Así que nuestra misión es resistir Es resistir A ver si regresa Alan Y los mata a todos Y ya Acaba la edición Para que no sea tan sad Este capítulo ¡No! ¡Mire pobre! ¡No! ¡Chemcita! Lo mataron ¡Pobrecito! ¡No! ¡Huye! ¡Huye! ¡Huye Star! ¡No mires atrás! ¡Huye Star! ¡No mires atrás! ¡Corre Nignay! ¡Corre! Ahí se fue Nignay Nignay es el que más o menos puede llegar ¡Nignay! ¡Corre! No voltees atrás Aunque nos maten No voltees ¡No! ¡Destruyete cosas! ¡No! Ya me caí en un hueco ¡Hueco por favor! ¡No! ¡Ya! 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 ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Aléjense de mí! ¡Aléjense de mí! ¡Hay que llegar a la casa! ¡Hay que llegar a la casa! ¡Hay que llegar a la casa! ¡Ah! ¡No! ¡Me dieron! Bueno está bien En el agua En el agua si puedo A ver necesito buscar un hueco A ver a ver a ver a ver ¡No! ¡Me voy a ahogar! ¡Ay! Ya salí ¡Vamos! 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 Si llegué a la casa ¡No! ¡Hay una calaca en la puerta! ¡No! ¡No mames! ¡Cablaca! ¡Campera! ¡Culera! Dice Bodó que se cayó En un lugar muy alto ¡No! ¡Bodoquito! ¡No! Ya los maté ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya estoy muerto chicos! Y ahora sí Yo estoy muerto Ya no puedo hacer nada más Entran a las minas Las minas no No spamean mutantes ¡Sí! Ahí quiero llegar Ahí quiero llegar Pero no dejan llegar a la mina En la casa hay un lugar subterráneo Podemos llegar allá Y que no los maten Pero no llego Hay una calaca ahí en la puerta Y hay unas chiquititas allá ¡Oh! ¡Sí llegué! ¡Sí llegué! ¡Sí llegué! ¡Sí llegué! Ahí está Llegué ¡A la madre! Pude llegar